¡Suscríbete al canal! Turbo No soy muy fan de que se tenga que manejar con el mando de Wii Sobre todo porque te obligan, me gustaría que hubiera otra opción Y además por esto, de que yo como me ha dado por grabarlo Tengo que estar demasiado cerca del aparato este, de la barra sensora Y como que... no sé si es porque está demasiado cerca no me lo pilla o porque será Vale, voy a poner directamente la tablilla, luego compraré lo que tengo que comprar Y vamos para allá Me pregunto si me venderán otro escudo nuevo también O si puedo mejorar este Vale, un rayo de luz Amarillo Si el del bosque era verde Y el de la lava era rojo Amarillo yo creo que tenemos que ir al desierto La tercera columna de luz Dado que es posible hacer un nuevo territorio, recomiendo Tal, 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 los preparativos Vale Pensaba hacerlo de todas formas A ver, me va a hacer alguien más la encerrona hoy Hace alguien más la juja Que pregunto, ¿podría volver a alguna zona anterior que haya visitado? No sé si habrá algún secreto Si, por ejemplo, vuelvo al bosque Sé que había algún sitio para poner bombas Y claro, no tenía bombas Tal vez debería volver Bueno, lo primero que debería hacer Bueno, lo que voy a dedicar este vídeo es a buscar Los pie... bueno, ahora mismo no puedo Las piezas del mapa Bueno, a comprar las cosas y a buscar los mapas estos Los tesoros que haya desbloqueado Por cierto, aquí dentro del propio pueblo hay algún tesoro No aparece ningún símbolo, yo creo que no Y si lo acerco, tampoco, ¿no? No, Link, no bombardes el pueblo Bueno, vamos a comprar pociones Debería comprar ya una... ya tengo bastantes corazones Debería comprar ya poción de vida en lugar que la del escudo Porque el escudo, la verdad, no lo estoy usando Así que no me está... no me está sirviendo de nada Creo que compraré una de... una de vida Y una del escudo todavía por si acaso Que la escudo también te recupera la vida y te recupera el escudo Pues si... por algún motivo tengo que usarlo Que no... que no me quede sin él Oye Aquí está, sí Venga, vamos para allá Debería ver también si puedo mejorar No hay nuevo escudo Pero... Ahí Bolsa para bomba Bolsa para semillas Aunque primero creo que quiero visitar al herrero Y quiero ver si... Si el tío este de la tienda flotante tiene algo también Porque me interesan más las cosas del tío de la tienda flotante Mejorar Puedo mejorar la red para bichos Ni aunque quiera Esto... La laja tenebrosa todavía no la he encontrado Maldita sea Yo creo que pensaba que ya me lo hubieran dado En esta mamorra Pero no Mineral tengo 7 Pero broche calabérico Genérico De los huevos no tengo Esto, o sea, me parece O sea, estaba casi seguro Que te lo daban los bichos normales A lo mejor no Porque mata un montón Y aquí no me ha dado a nadie nada ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ese me va a decir que tiene artículos nuevos Anda O sea, sí que hay cofres en el pueblo Lo que pasa es que no ¿Qué? Si ya he abierto varias Vale, vale Anda, ahí Por aquí, por aquí Ah ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Dios, tengo miedo Oye, Fai ¿Tú sabes qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Un robot ¿Y por qué no me lo dices? ¿Por qué no me sale en la lista De cosas que reparar? Bueno Creo que no tengo nada que comprar Voy a ver al tío este de la tienda Y si no compro Pues lo de las semillas O alguna cosa de estas Probablemente intentaré comprar La capacidad para los objetos ¿Y dónde está? La voy a gastar tirachinas Que es más rápido ¿Tiene la tienda ya parada? No, no la tiene la tienda parada Sube, sube Está muy alto Vale, no Tengo 473 rupias A ver en cuántas Las puedo convertir A ver cuánto cuestan Pedía 800 Por alguna de las Eh, hay algo nuevo ¿Qué es esto? Me dio un disepto Santo Dios Vete por ahí A ver Aquí tienes una cosa que me interesa Que es esto otra vez Sí, me lo llevo Porque voy a poder llevar ya 800.000 rupias Nada, son 500 más 600 500.100 rupias De puta madre Y ya te quiero comprar Esto también Es caro O sea, no te voy a engañar Es caro Pero es que Así ya me aseguro De que tengo capacidad Y no No te da que descartar algo Si me dan alguna botella Me jodería No puedo cogerla O algo así Y ya macho Me han vuelto Me han vuelto a dejar Pobre Pero pobre de cojones A ver Hay una cosa Que me ha dejado Con 73 rupias Y una partida En experto ¿Qué hace Link? Estate quieto Y ahora que me acuerdo Una partida en experto Del Del juego este Que me han estafado antes Costaba 70 Ergo Debería arriesgar Las 70 Y Es más Debería guardar Y Intentar jugar Hasta que no Hasta que no lo supere Oye Yo no he hablado contigo ¿Por qué me cuentas tu vida? Ya desapareció Alguien más Bueno Lo que quería decir Que probablemente Lo que haré Será fuera de cámara Sin grabarlo Antes del capítulo siguiente Jugaré A lo de los topos A lo de los agujeros E intentaré multiplicar Estos 74 rupias Por vete tú a saber cuántos Y consigo ganar en experto Y como habré guardado antes Pues como que no me importa mucho ¿Qué pasa? Verás Mi nueva pequeña Se fue Siempre tiene que ir De chiquillas La cosa De chiquillas Desaparecidas Oye Link ¿Por qué no vas Y me haces tú El trabajo? Es más Creo que tengo Ropa sucia en mi casa ¿Por qué no me haces La colada? Isla Conforme rota Que apareció ¿Aparecen islas? Hacia el sudoeste Vale Bueno Vamos a ver Tengo que buscar tesoros Así que sí Me pilla de paso Supongo Vamos a ver Más misión Más chico de los recados Chico de los recados Segunda parte Vamos a ver Estos son los tres Tres transportes Tengo cuatro ¿Qué coño es eso? Isla de Eter Ah Esta es la isla Esta en la que dormí La que pasé la noche Con mi buen amigo El de la bicicleta Vale Vamos a ver Eh Sudoeste ¿Ha dicho sudoeste o sudeste? Mierda Vale, no Espérate Vale, no Si ya lo he visto en el mapa Lo que pasa es que me he equivocado de botón ¿Quieres decir Esta? Dios Espero que es una isla casino Chaval Ya me he vuelto a equivocar de puto botón Lo que quiero es poner Esta ¿Dónde está? Aquí la marca La quiero poner Aquí Vale Vale Vale, está por ahí Mientras Voy a ver si me pilla de paso algún Algún tesoro Sí Después de De ahí hay un tesoro Vale Vamos a subir para arriba Todo lo que pueda Bien picado ¿Qué coño? ¿Qué coño? Oye ¿Y estos? No sean la mafia del aire Me quieren matar No, ha sido casualidad Que pasaran por mi lado Estos trucos son la polla Te dan un montón de Ah, es más pequeña de lo que pensaba Hola ¿Dónde puedo perder mi dinero? Que me gusta eso de perder el dinero No 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 estás bailando, ¿verdad? Es mentira Bueno, pues Tengo que acabar contigo Lo siento O sea No mereces vivir Estúpida goma Porque no explota Vale Bueno, a ver ¿Qué pasa contigo? ¿Grande empresa? Vas a montar un circo O un casino El casino, vale El circo no Vale Y la fortuna El nombre suena bien ¿Ves? Todo está vanga por hombres Ya, pero ¿Y la hermana de este tío? ¿Dónde la has Secuestrado, cabrón? Solo que esta trampilla No tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo Vamos Madre mía Ojalá explotaran un poquillo más rápido No, aquí no hay nada ¿Y bien? ¿Qué demonios? Aquí en la isla de la ruleta No hay ni Dios A ver Espérate Pájaro Puede que por abajo Haya algo ¡Ajá! Espérate ¿Esto qué es? ¿Eso es un tesoro? Bueno, a ver Espérate Que ahora la precisión Ha vuelto Ahora Sí, parece que solo fuera un tesoro Pero ¿y la hermana del pavo este? ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué no me ha dicho nada el payaso? Quizá debería hablar otra vez con él Quizá esa era su conversación de la primera vez que vas para allá Pero luego la de la hermana sea otra Así que voy a intentar hablar con él otra vez Esta isla... Es un circo al revés, fíjate Es una especie de mezcla entre globo e isla A ver, que se me ha olvidado una cosa ¿La mataste? Por favor, a ver... Hablemos de secuestros Oye, que... ¿Entonces qué le digo al pavo este que dice que ha perdido? Esta es la isla con forma de ruleta, ¿no? No hay ninguna otra Y esta tiene pinta de la aparición hace poco Porque es un puñetero globo Vamos, estaba además, estaba al sur O sea, al sudoeste, supuestamente Tiene que ser esa Pero aquí no hay nada Bueno Voy a poner esto aquí ¿Dónde demonios es, por cierto? Ahí Es una roca de mierda A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Cómo se pone la vista de pájaro? Así No, para el otro lado, Link Eres muy tonto Pong Puto pájaro A ver Pájaro, coño De verdad, ¿eh? Cuando no lo quiere pillar, no lo quiere pillar No Ya me está haciendo como en la puta estatua Que no quiere A ver Me alejaré 20 metros, si hace falta Para que esto me lo pille A ver, frena No tanto Ya Link tira Madre de Dios Lo que le ha costado esto Y yo no lo estaba haciendo como se supone que fuera lo normal De intentar apuntar De girar hacia los lados No, estaba haciéndolo al contrario Me lo estaba pillando al revés Mira Lo que podía haber comprado en el En el payaso este Ya no me hace falta comprarlo Ahora, esto de aquí O sea No, no te obsesiones con las bombas Ah, no Sabes lo que va a ser Que ahí en ese matojo Te vas a poder agarrar con la Con el gancho que todavía no tengo O sea, además Ni siquiera está abierto No sé para qué me Ahora Rápidamente Tengo que Poner Esto Cojón Están las tres juntitas Pues ahí Me toca un viaje largo Y la nube esta de aquí Algo tiene que haber Porque está siempre ahí Esa nube Bueno, eso está súper lejos Voy a ver Voy a ver si hay alguna Un turbo Creo que cogiendo el turbo este De ahí Voy a llegar más rápido Mira, trae los dos pájaros Estos de los huevos Si no tienen rupias en los pies Me da igual Bien Vamos Aprovecharé para subir La vez que he perdido de vista Donde está el El punto al que tengo que ir Pero bueno Creo que estaba después del rojo Sí, está justo detrás Muy bien Muy bien, pájaro Bueno, si ya estoy al lado Así que ya me da igual Suelto lo que puedas Y ya bajaré en picado Pájaro, yo no he hecho eso Ya se me ha vuelto a A ir la olla A esto Vale Tendría que haber mirado Si hay algo detrás Que probablemente es donde esté A ver, te lo vuelvo Hombre, de los vampus ¿Dónde dices que está el tesoro? Aquí está Por ahora va siendo todo bastante bueno Lo que me ha encontrado Así que Oh Oh La madre Que me parió Me voy a casar Con esa rupia Yo soy rico otra vez Rico te digo Tú Dios, qué feo eres Anda, pero si Me conoces porque yo a ti, ¿no? ¿Tú quién coño eres? Pues no Ah, la tía esa que nadie quiere Hace años Pero a estas fanegas, ¿eh, cabrón? Sí, claro El estrés Ya Si me pagas He dicho Venga Pues no ¿Qué podemos hacer? Hostia, puta Cero Cero O sea No solo quieres que hagas tu trabajo Sino que quieres que te pague Capullo Venga A ver, mando Ah, vale No, sigue de pie Ay, casi Doce Pensaba que tenía que caerse justo en el mismo sitio Es imposible Doce Y Se escapullo Quince cortes Venga, a ver Estás a cagar Un huevo, ¿eh? Que tengo que hacer espadas más largas Pero te llevo una especie de mini katana Y me está hablando de espadas largas Venga Que estás Estás a cagar El récord actual Pero no voy a que hacer el mínimo 15 Eso no es ningún récord Es mi récord Estás a cagar, cabrón No No No, vuelve Vuelve aquí Que las 3 Espera, eso también cuenta 19 Joder, cabrón Ya verás como me dice que con el 20 era un premio mejor 30 rupias Bueno, he recuperado mi dinero ¿Ves? 20 cortes Que hijo de perra Que sí, que sí Que hay espadas más mejores Ya lo sé Pero bueno Lo voy a hacer otra vez más Porque seguramente pueda llegar hasta los 20 Y si no lo dejo Y además No habré gastado dinero Porque he gastado 20 Y me ha dado 30 Puedo gastar 10 más gratis Además ¿Qué coño? Detrás de su casa había 300 rupias Venga Vamos a intentar dar más horizontal en los tajos Porque antes se me ha ido Y más abajo Ah, venga Ya has pegado una estocada El cabrón Cae Cae Y será hijo de puta ¿Será cabrón? Porque me ha vuelvo a dar rupias Que si no Quiero hacer 20 Quiero que se vea Que dan a los 20 Madre mía ¿Ves, Nintendo? Podría pasar este diálogo Pero no puedo Bueno La espada otra vez ¿Qué tendrás tú en contra de mi espada? A ver cómo está tu espada O sea Date que decirte algo de mi espada Vete a tocar la espada a otro hombre 404 rupias no encontradas Quiero hacerme 20 Por Dios Seguro que puedo hacerlo Si es que Digo, voy a hacer Tajos horizontales Y hacer el mando de Willy Lo primero Pa, estocada Y yo, guau De puta madre Vamos bien Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Cae, cae hacia aquí Cae hacia aquí No te caigas hacia allá Esto también cuenta, ¿verdad? Mierda ¿Qué coño? Esto ya es súper tarde Y yo aquí cortando bambú Intentaré hacerlo una puta vez más Y si ya después de una vez más No lo consigo Pues Tengo cofres que me esperan, hombre O sea Te dan por el Por el hortal Ah, no, sí Tengo que hablar con él Venga Pero no me sustes el rollo otra vez Venga Gansino ¿Qué hace tanto estocada? Bueno, esta vez va a caer para acá Seguro, así que Madre mía Es una mierda de cortes Por lo menos 8-15 Que te den Fuera Me voy Paso de tu juego Quiero hacerle así Golpe en pajos Y como está la mesa Ya no Ya no lo pilla el sensor Eh, fuera Me piro Menudo negocio Estás haciendo, por cierto De todas formas Creo que intentaré Sacarme las cosas estas O Probablemente grave Quedan como premio En lo de los topos Y en Y en este juego No lo meteré Dentro del display Pero Lo mostraré De alguna forma Que es lo que daban Cuando te consigues Más de X A ver Quiero conseguir los tesoros Así que Ahí va Creo que voy a pasar Cogiendo el turbo Pero bueno Frena Bavieca Me he perdido ¿Dónde está la isla? Ahí está Ahí está el tesoro Otras cien Soy rico Rico, rico, rico Ups Estoy cansado Y ya que estoy Quedé en esta isla Esa agua Parece sospechosa Esta agua Es sospechosamente profunda Pero no puedo bucear Voy a maurizar Currupeco Currupeco Y se me ha olvidado Marcar en el mapa Que a donde tengo que ir Ahí estamos Ahora son tres Yo creo que me están siguiendo ¿Qué coño hacéis vosotros? Tiene una mejor que hacer Que seguirme a todas partes No sé dónde cuesta el tesoro Creo que voy a dejar por aquí Solo por si acaso Vale, mira Justo estaba escondido aquí Este era el último cofre Me parece Debería volver a Una moneda ¿Cómo que si me lo pongo? ¿Cómo se pone? Por amor de Dios Dímelo Perdón ¿Tengo que equipármelo así? ¿Está equipado ya? ¿Cómo sé si está equipado o no? No sé ¿Cómo que tendré que inventármelo? O Soltárselo es lo mismo Que tirarse Para coger el pájaro Ya ni me rescatan Los caballeros Ya pasa Vale Vale Oh Bumbá Bumbá Me gusta Yo me tardé así un poco Ando Ahí también había ¿Estos matejos son distintos a los otros? Me pregunto O se conecta Son distintos, pero no llevan a ningún lado Bueno, hay un cofre que no he desbloqueado todavía Bueno, me vuelvo al tarea ¡Ya! Me pregunto que habrá ahí arriba del todo Bueno, entonces esta es la isla Sí, es la isla del tío de la tienda Nada, nada Bien, esa acumulación de islas de allí A ver qué hay Oh, te he visto esta vez, no te me escapas ¡Eh! Si no me ha quitado un corazón No te quería robar yo la rupee Y no me has quitado a mí una vida Ven aquí El ataque desde arriba siempre funciona ¡Oh, sí! Por fin Por fin, venganza Caprón Ah, no Me acabo de dar cuenta de una cosa Que tenemos que volver aquí probablemente Probablemente guarde ahí ya Sí, recuerdo dónde coño estaba eso, claro Ahí Ya veo el punto Nada, nada Mira, quieroliyor Claro wolves Histos Sí, es Enquite Ch Studio Dicho Y Dicho E DP Dicho 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 14 läutet Dicho ¿Qué es eso que se ve por allá al fondo? ¿Es una isla? A ver Sí, debe ser un islote de estos Vale Pues nada Me he acordado que Tendría que hablar con el tabernero Por esto de que le jodí la lámpara y tal Porque probablemente me dé alguna submisión Y la submisión de las naizas le haga feliz Y con la felicidad me desbloquea algún objeto Me regala algún objeto el demonio O sea que Tengo otra cosita, venga Ayudar en la cosecha de calabaza He dicho vale El mando se niega ya Dice no, no puedes caerle bien Está vuelto esto que hay detrás, sí Hasta el cobertizo ¿Y qué más me da? Pues me gustaría saberlo, sí ¿Qué pasa de noche si cojo calabadas? Pues bueno, creo que voy a dejar la misión de las calabazas para el próximo día Igual que Igual que Igual que el Que el este Un momento Vale, perdón Voy a guardar Y mañana pues tendré que empezar con la misión esta de las calabazas de las narices Igual que empecé excavando tumbas hoy Y nos vemos en el próximo capítulo Te lo Bueno Am problem Dice no